Hoy vamos a jugar con blanco y negro, blanco y negro. Camisa de listas blanca y negra sobre cancan. Sobre el cancan y la camisa, una falda plisada. En el cuello, una camisita de niña con su corbata. La vamos a prender con una laña. No sé cómo llamáis en vuestra tierra a la laña. Imperdible gancho, decídmelo en comentarios. Ahora que lo tenemos sujeto, lo doblamos y lo remetemos por dentro de la falda. Un cinturón negro con un toque dorado que siempre da luz. Por los hombros, un abrigo negro por el forro. Y en los pies siempre botas para poder correr. Aprovechando lo bonito que es el abrigo por el revés, me pongo una manga y la otra por la cintura hasta juntarla en el centro. Y ahora lo cerramos todo con el cinturón. Y hoy tenemos doble gancho. Nos quitamos el abrigo y nos vamos a poner en la cintura esta goma con tul. Yo las he hecho con falditas de tul de niña enrolladas y atadas a una goma a tu cintura. El abrigo lo ponemos por detrás y rellenamos la manga con la almohadilla. Queda como una falda larga y abullonada a los lados. Pero si queremos, también podemos convertir las mangas en flores. Remetes la manga sobre sí misma. Una flor a cada lado. Unos pendientes negros con perlas que dan luz. Por los hombros, un borreguito blanco que marca toda la construcción y la deja ver. ¿Qué opción te gusta más? Unos pendientes negros con perlas que marca toda la construcción y la deja ver.